Suprema Corte de Justicia de la Nación 200 años en la historia de México La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha constituido a lo largo de dos siglos en una institución fundamental para la vida de México 200 años en los que ha acompañado el nacimiento del país como nación independiente a través de distintos momentos históricos en los que ha desempeñado un papel protagónico como máxima autoridad de justicia y garante de los derechos y libertades establecidas en la Constitución Nacida de la Carta Magna de 1824 la Suprema Corte ha sido un pilar primordial de la vida nacional como cabeza del Poder Judicial al desempeñar su vital tarea de impartición de justicia en medio de etapas compulsas, invasiones, una guerra civil y revoluciones Desde el inicio de sus labores el 15 de marzo de 1825 la Corte ha defendido los principios establecidos en las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 producto de los pactos acordados por las distintas fracciones políticas y sociales que se transformaron en leyes y principios que permitieron garantizar la estabilidad y desarrollo del país durante amplios periodos de tiempo En los últimos 30 años se ha consolidado como Tribunal Constitucional con la responsabilidad de tener el orden establecido en la Ley Máxima que actualmente vive su décima época judicial periodos en los que son establecidos criterios judiciales relevantes y ha consolidado una actuación garantista es decir, la subordinación del poder a los derechos sumados establecidos en la Constitución Suprema Corte de Justicia de la Nación 200 años en la historia de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!